Te conocí en el peor de mis momentos En la barra de un bar con mis lamentos Ya no quería yo saber de nadie Y llegaste tú Lo mío nunca fue hablar con extraños Contigo se dio, fue algo raro Segundo encuentro, quiero evitarlo Mas no creo poder Porque quiero verte Quiero tenerte Y los dos sabemos que va a suceder Porque quiero verte Y a ti perderme Y los dos sabemos que va a suceder Y si volvemos los dos a sentarnos Como lo hicimos el viernes pasado Vuelta atrás no habrá, será imposible No habrá más que hacer Te volverás mi hogar y yo el tuyo Solo dormiré bajo tu arrullo Pensar lo más ya no tiene caso Y lo sabes bien Y lo sabes bien Porque quiero verte Quiero tenerte Y los dos sabemos que va a suceder Porque quiero verte Y en ti perderme Y los dos sabemos que va a suceder Y los dos sabemos que va a suceder Y los dos sabemos que va a suceder Porque quiero verte Quiero tenerte Y los dos sabemos que va a suceder Porque quiero verte y en ti perderme Y los dos sabemos que va a suceder Quiero verte, quiero verte, quiero verte Quiero verte